El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y las firmas que pusieron en el acuerdo no fueron las que se hicieron en ese día. Entonces esa fue el principio de la incontrolación. Y la otra es todo lo que se ha venido juntando legalmente que no cumple con todo lo que se ha dicho. Dígase COE, dígase los dos decretos presidenciales y todo lo que el pago de 50 años que no se hizo por parte de la SCT. Porque es mentira que ellos ya pagaron todas esas indemnizaciones. Eso no es verdad. Y no tienen un documento en donde no los puedan comprobar. Cuando se anunció esta obra, la decisión de ampliar o no ese tramo, ¿se hizo así? No, nunca. Eso fue mentira. Fue una declaración que se hizo. Pero hasta ahorita ningún representante, ni comunal, ni ejidal, y mucho menos del gobierno del municipio, se ha hecho una convocación. La devastación. No es nada más una cuestión ambiental. Hay una cuestión social y una cuestión económica muy fuerte. Pero en cuanto a la cuestión ambiental, la devastación que se hace, debemos tomar en cuenta que Tepoztlán es naturalmente un área de transición ecológica. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuestiones de flora y fauna, afectan grandemente al libre tránsito de las especies. Y bueno, no diga al libre tránsito de las personas. En este caso, las entradas de los ejidatarios principalmente, que es por donde están empezando, están cerrándose los pasos de SACA que se les dice, porque ahí son tierras de cultivo. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos kilómetros? Son aproximadamente 21. ¿De los dos lados? Sí, de los dos lados. ¿Se perderían tierras de cultivo? Ah, claro, no sé cuántas tierras de cultivo, pero sí se perderían bastante. ¿De qué forma lo van a evitar? Porque sabemos que es un proyecto importante que lleva a cabo las autoridades reales y pretende completarlo. ¿De qué forma ustedes lo van a evitar? Eso no lo sabemos. Eso lo va a decidir la Asamblea. ¿Ustedes han hecho ya acciones legales, jurídicas, para intentar evitar que se... Sí, claro. ¿Qué han hecho? Al principio hay una demanda levantada por los ejidatarios inconformes con el procedimiento y están ahorita en ese proceso. ¿Demandan en qué instancia? A que se amañaron los procesos y no se hicieron conforme a la Asamblea. ¿Qué documentos presentan la SST y las empresas para justificar el permiso del pueblo para ampliar esta carretera? Bueno, ellos ya tienen, según ellos, permisos tanto de la CEAMA, de la CEMARNAC. Dicen, bueno, cuentan con el estudio de impacto ambiental, que la verdad no sé la empresa que lo haya hecho. Y eso es parte de lo que... ¿Ustedes han visto, han tenido a la vista estos documentos para ver si es cierto? Tenemos mucha documentación que no nos han querido entregar ellos. Incluso la SST blindó por 12 años la información para que no la tocáramos. Y ahorita nos dieron un argumento muy de risa de que para que otra empresa no fuera a boicotearlos, ¿no? Entonces, pero no había necesidad de hacerlo por 12 años. O sea, no hay ningún sentido por lo que se haga. ¿Qué acciones llevarán al cabo a partir de este día? Ahorita vamos a convocar a la Asamblea Popular y la Asamblea Popular va a ser la que defina, llámese Asamblea Popular, a los pueblos, barrios y colonias que conforman Tepoztlán. ¿Prevenen en esta situación un asunto como el club de golf? ¿Prevenen que se repita la situación? Nosotros no lo queremos, pero no sabemos cómo... ¿Pero la autoridad está actuando igual? Por supuesto, porque ahora es el gobierno federal. ¿Qué acciones siguen? No lo sabemos. Vamos a Ciudad Tepoztlán y vamos a convocar al pueblo en general.